Tentación Para el Perú y el mundo Tú andas ilusionando corazones ¿Qué es eso que andas jugando con el amor? ¿Qué es eso de pintar flores y luego te vas? Eso no, eso no se hace A un amor verdadero Perdiste a la que tanto te amaba Salías como tres tondo conmigo Me resulta que siento como pincanflor ¿Cómo puedes hacerme eso? Nunca pensé eso de ti La reproducción es pasión y suena Ya me enteré que tú Sales como una y otra, ya lo sé Por eso yo te llamo picaflor conmigo Ya me enteré que tú Tienes varios amores, ya lo sé Por eso yo te llamo picaflor conmigo Perdiste a la que tanto te amaba Perdiste a la que tanto te amaba Salías como tres tondo conmigo Me resulta que siento como pincanflor ¿Cómo puedes hacerme eso? Nunca pensé eso de ti Ya me enteré que tú Sales como una y otra, ya lo sé Por eso yo te llamo picaflor conmigo Ya me enteré que tú Ya me enteré que tú Tienes varios amores, ya lo sé Por eso yo te llamo picaflor conmigo Por eso yo te llamo picaflor conmigo Ya me enteré que tú Sales como una y otra, ya lo sé Por eso yo te llamo picaflor conmigo 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 Por eso yo te llaman picaflor conmigo Por eso yo te llamo picaflor conmigo Por eso yo te llamo picaflor conmigo Gracias por ver el video.